Soy un chico delicado, que nací para el amor Ese coche me ha entropiado, para en la esquina señor Ya me duele la cabeza, tengo entropiado un riñón Y si usted no para el coche, yo me tiro sin señor Cochero, padre, padre, cochero Pero mira como digo mi cochero Cochero, padre, padre, cochero Yo me muero, amada prenda querida, no puedo vivir sin verte Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte Porque mi niño es quererte, y amarte toda la vida Y porque no he de beber, oye si el ron es de alegría Y porque no he de beber, pero si el ron es de alegría Y porque no he de tomarlo, si es con la plata mía Y que importa si después, yo me caigo en una esquina Que mi liciano te pregunta, diría si Ay, que me falta aquí también Cochero, padre, padre, cochero Pero que, mira mi cochero Cochero, padre, padre, cochero Cochero, padre, padre, cochero Cochero, padre, padre, cochero Cochero, pare, pare, cochero Te la pira como digo mi cochero Cochero, pare, pare, cochero Por favor que yo me muero Cochero, pare, pare, cochero Te la pira, 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 pira por favor Cochero, pare, pare, cochero De mi cochero Cochero, pare, pare, cochero Brr, sabrá por ti te veo a todos Cochero, pare, pare, cochero Pero mira, 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 mi cochero Cochero, pare, pare, cochero Y si usted no, 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 pero mira a mí Por favor, por favor que yo me muero Cochero, pare, pare, cochero Y si usted no para el coche Yo me tiro, sí, señor